Hoy me desperté y vi salir el sol, entendí por qué me iluminó. Terminé el café y salí al balcón, lejos pasó un tren como un recuerdo. Vivo el momento en que intento vivir, de otra forma no puedo vivir, me siento vivo si vivo, a tu lado estoy, a un costado y así soy feliz. Desde la luz te das y no ves que te vas a bloquear en mí como un mar desnubrante. Toda vez te vas y yo no les voy a caer, me llevas a mí como un mar desnubrante. Me desnubrante, me desnubrante, me desnubrante. Caminé, caminé por tu dirección, yo sabía que estabas, recordaba tu olor. Aún sigo en fiel, llegué a la estación, donde te esperé antes de el encuentro. Vivo el momento, intento vivir, de otra forma no puedo vivir. Me siento vivo si vivo a tu lado estoy, a un costado y así soy feliz. Esa luz te das y no ves que va a bloquear en mí como un mar desnubrante. Toda vez te vas y yo no les voy a caer, me llevas a mí como un mar desnubrante, desnubrante. Toda vez te vas y yo no les voy a caer, me llevas a mí como un mar desnubrante. Toda vez te vas y yo no les voy a caer, me llevas a mí como un mar desnubrante. Toda vez te vas y yo no les voy a caer, me llevas a mí como un mar desnubrante, desnubrante. Toda vez te vas y yo no les voy a caer. Muchísimas gracias Gracias por esta segunda vez Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias amigos por estar aquí Esto ha sido Adon 3